Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora Natura Chile y en esta oportunidad les traigo una reseña de la línea Echos Azai. Estos son los productos que yo he probado de la línea Echos Azai y les quiero comentar cuál es el aroma que caracteriza a esta línea. Sus notas de salida son vallas de azahí, frutas rojas y notas verdes. Las notas de corazón son vallas silvestres y notas florales y sus notas de fondo son notas amaderadas y madera de sándalo. La verdad es que yo cuando comencé a usarlo fue uno de mis últimos aromas en probar de la línea Echos. Estaba un poco requisiente a probar este aroma porque había olido su muestra, digamos, y no me había convencido tanto porque siento la nota más que frutal, la siento más floral. Y esas flores silvestres me aparecen mucho en su aroma. Y a mí, como no me agradan mucho los aromas tan florales, no es una de mis fragancias favoritas. Sin embargo, en lo que es la línea de jabones, cremas, no hay ningún problema. No es tan invasivo el aroma. Es mucho más sutil. Y de hecho, yo creo que por eso es un aroma que pueden utilizar los hombres y mujeres porque es muy suave, muy sutil en cuanto a lo que es las cremas y jabones, como les decía. No así el frescor que es más intenso. Por ende, yo tengo solamente el pequeño, el mini de 75 ml. No quise adquirir la botella de 150 ml, que es la original, la grande, porque con esta para mí ya era suficiente. Es un aroma que lo utilizaré solamente para dar muestras a mis clientes. Tiene un packaging hermoso. Ese es el frescor mini. También vas a encontrar lo que es la pulpa hidratante de cuerpo. De hecho, esta dice revitalización intensa porque es verdad. Hasta ahí tiene el poder de dar energía y revitalizar. Así que te vas a sentir la sensación de energía cuando uses este aroma. Y esto me encantó. Me encantan todos los jabones exfoliantes. Y este jabón cumple la función, como todos los demás, es muy agradable en el cuerpo y deja muy humectado. Así que nada que decir de este jabón exfoliante. Su presentación de 200 ml. También utilicé la crema de manos. Y como les digo, su aroma no me molestó. Muy sutil, muy agradable y cumple su función. De hecho, también compré la mini 40 gramos para no tenerla grande porque no era necesario. Solamente me sirve para ocuparlo dentro de mi semana de la fragancia. Así que cumple su función. Es una pulpa hidratante muy buena. Y finalmente, jabón en barra. Ahí ven ustedes que ha sido ocupado. No se desarman estos jabones, ¿se dan cuenta? Yo los utilizo y ningún problema. Me gustaría mucho sí probar el exfoliante en barra que tiene azaí. Dicen que es muy bueno. Ese me queda pendiente quizás en un futuro para poder probarlo. Y esta es la línea azaí. Me encantaría que hubiese otro tipo de jabón líquido para manos quizás de azaí. Y me gustaría que volviera el exfoliante de manos que salió el año pasado y que era sin enjuague. Porque todos hablaban maravillas de él y yo no quiso comprarlo. Me lo encargaron clientas, pero yo no me quise arriesgar. Pero bueno, tal vez en una próxima oportunidad lo adquiera. Así que les dejo aquí esta maravillosa línea azaí. No se olvida, azaí es revitalizante y energizante. Así que cuando lo vean ahí en catálogo, encárguenlo a su consultora o si no, me contactan a mí. No hay ningún problema. Cuídense, que estén muy bien. Chau chau.